Pues ahora tuvimos una junta para discutir o platicar sobre los elementos que nos hacen falta en el departamento del sheriffato. Para empezar, esto tuvo su origen cuando fuimos y pedimos que aprobaran el puesto vacante de un teniente. De ahí iba a subir un sargento al puesto, ¿no? También, pero era para un puesto. Fue uno de nuestros agentes antes de que tratáramos ese asunto y platicó que hacía falta de elementos, no había suficiente elementos. Bueno, pues cuando se llegó el tema de aprobar estos puestos, el supervisor Ruiz dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tú necesitas son patrulleros y no tenientes o supervisores. Yo no estaba de acuerdo con eso por la sencilla razón de que el presupuesto ellos mismos lo aprobaron el año pasado. Y en ese presupuesto están todos esos puestos, todas esas posiciones. Al modo que, a mi parecer, ellos no tenían la autoridad para decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar tu presupuesto, vamos a cambiar la forma en que vas a hacer las cosas en el sheriffato. Que para mí no está correcto, ¿por qué? Porque el puesto mío es elegido y yo tengo ciertas responsabilidades, ¿no? Ahora lo que trataron de hacer es decir, bueno, necesitas gente, no hay gente que responda, se están tardando mucho tiempo para llegar, eso es lo que escuchamos. Le digo, sí, y por años les hemos estado pidiendo personal y no los han dado porque dicen que no hay dinero en el presupuesto. Ahora lo único que le estamos pidiendo es que me aprueben lo que ustedes mismos aprobaron en el presupuesto. Obviamente se decidieron que no iban a hacer eso y que me iban a hacer otro tipo de oferta. Al modo que lo que yo les dije es que yo no iba a seguir sobre esas pláticas hasta que hubiera una opinión.